Pasa por arriba, cuando vea la sangre, no dice cuando te vean a ti, el Señor te ve a ti, te mata de tan malo que eres, pero ve la sangre de Cristo en ti, te lleva al cielo. Denle un aplauso al Señor por esa sangre, cuando vea la sangre y no cuando vea a Castañeda. ¿Están entendiendo? Entonces tú eres justo, porque a los que llamó justificó. Y Cristo nos ha hecho justificación y redención. Porque la justificación es por la fe, y los justos de la Biblia eran requete injusto. Lot era justo, el justo Lot, y tuvo relaciones en su forma hasta con las hijas. ¿Qué te parece si lo tratas de justo? Y Abraham era justo y se metió con la empleada. Y no era justo y maldijo al hijo y nació en la raza negra. ¡Ay, ay, ay! Porque al hijo que le nació maldito, se llamó Cus, y Cus quiere decir negro. Fíjate que tremendo es eso, y es justo. Y ahora atentos a todos. Yo deseaba tener tres casas, y si me muero que a mi vidita le queden tres casas. Vive en una, renta dos y no se muere de hambre. Porque siempre se muere primero el hombre. La mujer es mucho más dura. El hombre es más blando porque salió del barro. La mujer es puro hueso. Yo le pregunto ahora, ¿vale la pena ver un video así? Vale, Dios, que es entretenido, no es aburrido, y tiene lógica, tiene realidad. Y saben, ustedes lo van a llevar semi-regalado. Va a llevar tres de estos por veinte dólares. Los venden, uno solo lo venden por veinte. Así que usted agárrenlo ahí afuera. Los libritos estos van a ser semi-regalados. Usted va a llevar siete por diez. Los veinte por cuarenta dólares es un regalo tremendo para que usted lo tenga ahí el curso completo y se quede con este tesoro. ¿Cuánto se va a acordar de todo lo que ha escuchado? Y usted todavía no ha visto tajos, solo rascúin. Dijo el humilde. Ok, vamos a la parte final. Dios no me dio tres casas, me dio un montón de casas. Yo nunca quise una casita con un bañito, con dos bañitos. Mínimo, cuatro baños mínimo. Pero Dios me dio con seis y con siete baños las casas. Digo, las casas, no una sola. ¿Y cómo puede Dios hacer estos milagros? Por fe. Se murió un solterón. Tenía siete casas. Y me dijo, si me muero, no tengo a quién dejártelas. Tú eres mi hermano y mi amigo, te la dejo a ti. Vamos a hacer la escritura. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué te parece? ¿Tiene poder Dios que no tiene poder? Mírenme acá. Véanme Santiago 1, verso 6. Repetit. Díganlo así. Pero tenemos que pedir con fe. Díganlo fuerte. Díganlo fuerte. Vamos, Santiago 1, 6. Estoy dándole tiempo, pero le he dado tiempo para que se arrepienta, dijo el Señor, pero no se arrepiente. Vamos, busque cualquiera ahí, Santiago 1, 6. Al final de la Biblia está Santiago, al lado de Apocalipsis. 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es... Repítelo todo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda... Gracias, hasta ahí nomás. Dígan todos conmigo en voz alta. A Jesús tenemos que ir con fe. A Jesús tenemos que ir con fe. Al médico con feria. Díganlo fuerte. ¿A Jesús con qué? Con fe. ¿Y al médico? Con fe. Digan, la felicidad comienza con fe. Con fe. 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 Felicidad. Fe. Felicidad. ¿Con qué comienza la felicidad? Con fe. F.E. Con fe. Siéntete y escucha la palabra de Dios. Siéntete. Había una hermana que estaba parada con un papel en la mano. Siéntete escuchar la palabra de Dios. Está estorrando ahí. ¿Cómo quiere que me siente escuchar la palabra de Dios? Mi mamita es viejita, 16 años. Por atenderla no puedo trabajar bien. Cuatro meses que no consigo pagar la renta y mañana nos van a estar a la calle a las 10 de la mañana. ¿Y usted cree que escuche la palabra de Dios? No puedo. Lo único que puedo hacer es concentrarme en mi pobre viejita, en la calle, sin techo, siguita. ¿Y usted quiere que escuche la palabra de Dios? Sí. Siéntate ahí, no te echarán a la calle mañana a las 10 de la mañana. Pues de aquí está la orden del juez. Tráigala. Ustedes, los cristianos, tienen la mala costumbre de mirar los problemas, no la solución. Usted no tiene que mirar por dónde la vaca entró a comerle las plantas, tiene que mirar por dónde sacarla. La voy a hacer bien un pedazo para que nadie la lea gratis. Que la compren. Ahora tiene que ofrendar. ¿Cómo voy a ofrendar? Usted me tiene que dar plata a mí, no yo a usted. Me dio una viejita, tenía un poquito de harinita y un poquito de aceite y vino el siervo de Dios, le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando una tortillita para darle a mi hijo y comer un poquito yo y morirnos después. Así que iba a comer para morirse, no para vivir. Una fe al revés. Gente negativa, se murió la negativa, le dio un ataque y cuando en vez de volver en sí, volvió en no. Tan negativa era. No volvió en sí, volvió en no. No hay buenas. Aleluya. Bueno. El Señor dice que me lo des a mí. Primero al siervo de Dios. Y Él te va a alimentar. ¿Lo crees? Sí, dijo ella. Y dio vuelta la tortilla para el otro lado. Quizás usted está con la última tortilla esta mañana. Otros ya están atortillados. Dale vuelta la tortilla para el lado del Señor. Aleluya. Y vas a ver un panorama diferente. ¿Quieres dinero? Échale dinero. Tres años que no llovía. Y Elías dice, échenle agua aquí. Está loco. Si el agua es oro. ¿Quieren agua? Échenle agua. Denle un aplauso al Señor. ¿Quieren agua? Échale? Muy bien. dile que yo la sané, que el diablo es un mentiroso, que mañana amanecerá viendo y usted váyase tranquila, no te echarán a la calle mañana al otro día, milagro, milagro, milagro ¿qué pasó? mi mamá estaba cocinando y yo le dije mamita, te vas a quemar, eres ciguita, y ella me dijo, el diablo es un mentiroso mija, el siervo de Dios me dijo que amanecería viendo y dice, creed en sus profetas y seréis prosperados, y yo creí, pero quiero darte una sorpresa, yo voy a cocinar y tú vas a trabajar y la miseria se va de nuestro hogar, entonces ella tomó la deuda, le dijo mamita, no vamos a comer vamos a darle gracias al señor, y tomó la deuda esta no mijo ya les había gustado señor, tú sanaste a mi mamita, 16 años ciguita que te cuesta pagar esta cuantita, son cuatro meses tienes dos horitas, son las 8, a las 10, a las 18, no me cae tómate tu tiempecito ahora va a ver que no es nuestro Dios a las 9 salió el teléfono aló, señora, ¿te acuerdas de mí? no, yo soy su vecina antes que se fuera de aquí, le pedí prestado un dinero y no se lo he pagado no pensaba pagárselo pero ahora vino un ángel, me convertí a Cristo Dios me habló y me dijo, ¿te acuerdas de esa señora? que le pediste ese dinero prestado y no se lo has pagado sí señor, quiero que te lo devuelva hasta ahora inmediatamente ¿y a dónde le mando el cheque? no sé, no quiero cheque quiero al contado y con el 6% de interés por lo que te has demorado ¿y a dónde? yo te voy a dar el número telefónico corra, el señor me ha dado tu teléfono me ha hecho que te pague la deuda me convirtió, mire todo lo que hizo Dios sanó a la ciguita el estado de las bendiciones ¿tiene poder nuestro Dios o no tiene poder? ¿no te gustaría que venga un ángel y que le toque el corazón a esos que te deben esa platita y te la paguen? ¿vivirán en tus huesos? ¿no te gustaría que toda su familia se convierta que este año sea el jubileo que este año la ley salga a favor de los mojaditos que trabajan y especialmente que son evangélicos que no dan problemas que son pura bendición para los Estados Unidos y le den su permisito de trabajo y el inicio de los trámites que pueda ir y volver y traer sus seres queridos ¿puede el señor hacerlo o no puede? denle un aplauso al señor el jueves que solo manden afuera a los de la mara, a la cústula a esos belicosos a esos terroristas a esa gente mala criminal que andan puro haciendo daño esos que se los lleven pero los que sirven queden y luego cierren la puerta y entran puros legales digan gloria a Dios en cuatro meses Dios me dio todos mis papeles en diciembre los pedí enero, febrero, marzo todos mis papeles grincar security number cartera de dirigir crédito todo lo que se necesite en Estados Unidos en cuatro meses tiene poder Dios solo tiene poder sin pagar a alguien que me diga yo voy a pagar tanto para que te hagan eso no mijo legalmente yendo a las fuentes mismas porque para Dios no hay nada imposible Javes pidió cuatro cosas y Dios se las concedió un lugar amplio que el mal no me haga daño y Dios le concedió lo que pidió ¡ah! léase Deuteronomio 14.26 digan para ser bendecidos tenemos que hacer un pacto con el Señor díganlo fuerte tenemos que hacer un pacto con el Señor Dios es un Dios de pactos mira lo que dice Deuteronomio 14.26 lea cualquiera y darás el dinero por todo lo que desea tu alma lea y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier otra cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios que te repítelo todo y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra escuchó pastor por ovejas o quiere cabras que se las come el chupacabras darás el dinero por todo lo que deseas ¿cuántos de ustedes tienen deseos de que les suceda algo grande antes que se mueran? ¿sí o no? léate deuteronomio proverbios 30 verso 7 dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera salmo 27 13 hubiese yo desmayado si no tuviese de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes marcos 10 29 y 30 que deje todo por causa a mí tendrá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna en esta vida la idea que tienen ustedes que solo en el cielo lo van a pasar bien que aquí no importa sufrir no el calvario también tiene bendiciones para esta vida primera timoteo 4 8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la justicia para todo sirve porque tiene promesas de esta vida y de la futura denle un aplauso al señor provee de 30 verso 7 dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera ¿cuántas cosas? dos cosas cuando las quiere no me las niegues antes que muera ¿cuándo las quiere? ¿para qué vas a crear una coche por coche en el cielo? ¿un tractor en el cielo? para puro condenarte porque los detractores no entrarán esa ni la entendieron ahora escuche con atención me hospedé en una casa mexicana y le dije a la cocinera prepárenme una sopita ¿mandé? no mandé today no mandé el faraón el faraón estaba lleno de ranas y de almorranas se acostaba en las ranas parecía cama de agua que asqueroso y Moisés le dijo cuando quieres que te saquemos estas ranas y el imbécil dijo mañana no cometes error ¿cuántos quieren desagarse de las ranas hoy día? denle un aplauso señor desagarse de las ranas hoy today oh que va para los 18-25 pálvanos ahora y haznos progresar progresar ahora el pan nuestro de cada día damos los mañana ¿cuándo? hoy hoy y darás el dinero por todo lo que deseas mira un israelita decía voy a dar esta vaca para que Dios me dé una cosita otro día voy a dar esta ovejita no tengo más pero el que tenía Malaquías uno último cualquiera Malaquías capítulo 1 último versículo no lo lea todavía miren acá el que tenía oveja el vaca no tenía que meterle oveja solo cuando lo tenía para una vaca el más pobre le metía una tortolita pero ustedes no hagan eso porque a Dios no le gusta que lo engañen Malaquías uno último maldito el tramposo el que teniendo buenas vacas solo sacrifica a la vaca loca miren maldito el que engaña el que teniendo a machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy el gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones leas el verso 8 y el 9 del mismo capítulo cuando ofrecen al señor animales cojos y ciego y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo asimismo cuando ofrecéis el coco o el enfermo no es malo presentadlo pues a tu príncipe acaso te agradará a ti se agradará se agradará de ti o le serás acerto el personaje que aparece en un dólar se llama Washington y el que aparece en cien se llama Franklin pero el Franklin es ateo nunca se asoma por una iglesia evangélica el único cielo es el Washington está en todos los puntos un día se juntó el Washington pasa por arriba cuando vea la sangre no dice cuando te vean a ti el señor te ve a ti te mata de tan malo que eres pero ve la sangre de Cristo en ti te lleva al cielo denle un aplauso al señor por esa sangre cuando vea la sangre y no cuando vea Castaneda ¿están entendiendo? entonces tú eres justo porque a los que llamó justificó y Cristo nos ha hecho justificación y redención porque la justificación es por la fe y los justos de la Biblia eran raquete injusto Lot era justo el justo Lot y tuvo relaciones en su forma hasta con las hijas ¿qué te parece si lo tratas de justo? y Abraham era justo y se metió con la empleada y no era justo y maldijo al hijo y nació la raza negra ay, ay, ay porque al hijo que le nació maldito se llamó Cus y Cus quiere decir negro fíjate que tremendo es eso y es justo y ahora atento a todos yo deseaba tener tres casas y si me muero que a mi vidita le queden tres casas viven una renta dos y no se muere de hambre porque siempre se muere primero el hombre la mujer es mucho más dura el hombre no es blando porque salió del barro la mujer es puro hueso yo le pregunto ahora ¿vale la pena ver un un video así? vale, yo que es entretenido no es aburrido y tiene lógica tiene realidad y saben ustedes lo van a llevar semi regalado va a llevar tres de estos por veinte dólares los venden uno solo lo venden por veinte así que usted